Qué gusto saludarte, llamarás. Gracias. Oye, veo que hay una tradición familiar en tus habilidades para el tema espiritual. Así es. Así es. Mira, yo heredé de mi núcleo familiar una doctrina esotérica. Me he desarrollado mi padre, mi abuela, mi bisabuela. Nos hemos dedicado a esto. Y actualmente mi generación, pues, ha ido implementando, pues, a través de este tipo de medios, el internet, el canal de YouTube. Yo de ayer subo un video en esta plataforma. Tengo mi propia página de internet. Y, pues, colaboro en diferentes medios de comunicación. Actualmente en un periódico que es el periódico Pásala. Y a través también de varios programas de televisión, donde he tenido la oportunidad de participar. Antes de que te me vayas muy fuerte, platícame una cosa. ¿Esto que haces es una habilidad o es un don? Mira, para mí es un don. Pero se puede desarrollar el poder extrasensorial. Yo trabajo con algo que se llama la P. Yo no te lo puedo vender, no te lo puedo vender. No es un producto que yo te puedo ofrecer y que yo te pueda dar. Es algo que a través de la mente de un proceso se va a empezar a desarrollar para poder cumplir un objetivo. Vemos, por ejemplo, en Televisa, uno de los programas más exitosos, el de La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo lo pueden plasmar a través del airecito, el famoso airecito? ¿Cómo se transforma una vida? ¿Cómo a través de la fe se lea un objetivo? Para nosotros, dentro de lo esotérico, la fe juega un papel importante para alcanzar un propósito, para obtener un cierto fin, pero a través de lo esotérico. Pero la base principal es la fe. Fíjate que hay una cosa, la gente busca estabilidad, pero ¿cuál busca más? ¿La emocional, la física, la económica? ¿Cuál busca más? Pues mira, en estos tiempos yo creo que todos buscamos lo de la salud. Pero estando también bien emocionalmente, yo creo que también emana mucho el amor propio. El cuidarse, el estar bien con uno mismo, el tener amor, de decir, ¿sabes qué? No me voy a exponer, voy a comer bien, voy a estar bien, voy a dejar a un lado la ansiedad. Entonces yo creo que es la clave principal. Y yo creo que posteriormente la que más se busca para las prácticas esotéricas sí es el amor y el amor de pareja. El tener un compañero, una compañera, el poder disfrutar de esa vibra, de esa sintonía, de hacer una actividad con un ser amado. Yo creo que es de las cosas que también más se buscan dentro del terreno esotérico. Oye, mi querido Yamaras, dime una cosa. ¿Qué tiene la gente que normalmente no cree en esto, la gente que se muestra ingenua, la gente que se siente escéptica con estos temas? ¿De qué se tiene que convencer para pedirte una consulta? ¿Qué le dices cuando llega? Pues mira, yo regularmente no tengo que convencerlos de nada. La gente regularmente viene con una necesidad. A veces lo ven como la última de sus opciones. Han tocado tantas puertas, han buscado tantas soluciones. Inclusive te digo, lo ven como algo mágico. Lo ven hasta, te digo, con prejuicio. O sea, dicen, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pero así no funciona. Una, cuando alguien quiere realizar un trabajo ya más en concreto de brujería, sí se tiene que estar muy convencido. Hay que ver la expectativa de la realidad. Es muy padre ver una serie, es muy padre ver Disney. Y ver, por ejemplo, un mago, un brujo que saca una varita mágica. Que saca y transforma, o ve y chizando en la nariz y te cambia todo, ¿no? Pero la realidad es que esto es algo que prendemos una veladora de pues estamos en nuestra fe. Y sí se hace un milagro, pero más a nuestra realidad, a nuestra economía. Cuando nos enfrentamos al escenario de la vida, en la necesidad de salir a trabajar, en la necesidad de llevar el sustento a nuestra casa, en las necesidades cotidianas, pues lo vamos acoplando a eso. Entonces, no es realmente vender una idea, no es convencer, porque afortunadamente los esotéricos, los hechiceros, los videntes, tenemos nuestro público, hay gente que nos sigue, y yo creo que tenemos público para todo. Y eso es lo importante. ¿En qué porcentajes te busca la gente para buscar? ¿Un sortilegio, una bendición, una maldición, un amarre? ¿Qué porcentajes tienes de esos? Pues mira, yo siempre trato de despertar la conciencia. Creo mucho en la ley de la causa y el efecto. Mira, no soy un nadie para influenciar, porque mi trabajo no es ser un terapeuta y psicólogo. Si le no te conviene hacer esto, como todo buen burujo, pues obviamente ahí está el lado positivo, el lado negativo, pero sí siempre le recalcamos de que existen estos dos polos. Regularmente me gusta más ayudar a las personas, para serte sincero, a tener la suerte, abrir caminos, curarlos, como les digo yo popularmente, porque para mí ese lado oscuro o ese lado malo, si tú no quieres pintar el de cuernos y el de cola, pues esos son los defectos de carácter. O sea, es por ejemplo la lujuria, es la gula, es la avaricia, es cuando tú estás todo triste, cuando te va mal, cuando estás fracasado, cuando hay un lado negativo, oscuro, que no te quiere soltar. Para mí el lado de luz, el lado del patrón, del jefe, de Dios, es cuando hay alegría, cuando hay amor, cuando hay salud, cuando te enfrentas al escenario de la vida y te va bien, cuando se te dan las cosas. Entonces realmente cuando buscan una venganza, cuando quieren hacer un daño, pues sí viene una consecuencia. Y no es de que esa deidad o no es de que ese santo te castigue, sino es de que tus demás acciones, pues tienen una consecuencia. Entonces yo creo que la mayoría de las personas buscan en el esoterismo una medicina para curar el alma. Cuando ya te digo, han buscado muchas maneras de salir adelante o han tocado muchas puertas y no han encontrado una respuesta, pues a través de esto se dan esa oportunidad para salir adelante. ¿Cómo se te visualizan las cosas? ¿A través de sueños, de las cartas, de mensajes? Pues mira, yo que soy vidente, tengo muchas técnicas. De hecho había una muy polémica, que le agradezco mucho que más descanse, a Magda Rodríguez, que es a través de la bola de cristal. Muchos me dicen, ¿cómo es posible que ves ahí en la bola? Pues ese es el poder, o sea, la interpretación. Yo puedo ver una carta, una imagen, una figura, y la voy asociando al significado. Pero hay muchos métodos, te digo. La bola de cristal es por medio de una imagen que yo percibo por medio de mi mente. No es de que aparezca como en la televisión una imagen visual y que yo la esté viendo. O sea, ese es el poder de la evidencia. Igual que unas runas, por ejemplo, cuando alguien las interpreta, pues es obviamente la imagen que se representa. Igual que en el tarot. Se va asociando la interpretación de la carta, o la interpretación del cristal, o la interpretación del medio de la mancia, con la habilidad de estar generando la evidencia. Nosotros lo conocemos como un poder extrasensorial. Para mucha gente lo puede desarrollar y mucha gente lo consideramos como un don porque lo ha vivido experiencias pasadas. En este caso, mi padre, o mi abuelo, mi bisabuela, por eso yo sí lo considero como un don, por el lazo familiar. Precisamente. Oye, vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hablamos de México? ¿De nuestro país? ¿Cómo tú gustes? A ver, veamos a México. De México yo veo ahorita un proceso, primeramente me salió la carta de la estrella y de la luna. Un proceso donde está queriendo salir adelante, un proceso donde todavía hay un lado de mucha oscuridad, un lado donde todavía hay mucha dolencia. Para muchas personas todavía les es muy complicado, son etapas muy difíciles, de mucho duelo. La situación todavía no es entendida. Hay una parte que para muchas personas les es muy difícil integrarse a su vida normal o común precisamente por esta situación. Hay una parte donde la enfermedad ha dejado una cicatriz, ha dejado una herida muy difícil de sanar precisamente por la pérdida de personas muy allegadas y muy cercanas. Sin embargo, se empieza a ver la esperanza por medio de una vacuna que va a dar fuerza al sistema inmune. Sí, esa enfermedad sí se ve que ya va a ser parte de la vida común, pero afortunadamente esta vacuna lo que va a hacer es de que no va a ser tan letal. Se ve inclusive que nos hace valorar la vida, nos hace contemplar que nosotros pues somos personas muy vulnerables. Inclusive alrededor de esto se ve la factura de otras enfermedades, de otros padecimientos debido a malos cuidados que hemos tenido, tanto personales en la alimentación como también al planeta. Alrededor de esto yo sí veo cambios muy radicales en las estaciones del año, en los climas, en los fríos, en los calores. Inclusive la llegada de otras enfermedades que vienen a cambiar nuevamente el entendimiento de la manera de vivir del ser humano, no solamente aquí en México, sino en el mundo. Sobre todo aquí en México porque hay muy mala alimentación, estamos muy mal acostumbrados, tenemos muy malos hábitos y nos viene a replantear el valorar nuestra salud. Mira qué interesante. Oye, y dime una cosa. Claro. Hay muchos famosos en México que cualquier anuncio de que un famoso, de que va a pasar con alguien, de que va a pasar con algo, te puedo mencionar Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, muchos. ¿Te dicen algo las cartas de los famosos? Claro, fíjate que yo no tengo una sección los fines de semana que se hagan predicciones de famosos en mi canal de YouTube. Ahí voy poco a poco. No se posesiona mucho porque te seré sincero, no soy muy bueno para los títulos. Por ahí tengo a mi amigo Vaya Vaya, que me hace el favor de mandarme el contenido. Por cierto, él me manda un saludo, que colabore con él. Y me dice, no, ponle temas más polémicos. O sea, ponle el chisme del momento, por ejemplo. Pulañito, le va a pasar esto, le va a pasar aquello. Ya cuando está bien posesionado le pones así predicciones de famosos. Pero pues yo como realmente te digo, no me dedico mucho así al, bueno, no estoy muy al pendiente de los temas. Se me hace más fácil realmente ponerle predicciones de famosos. De hecho, te contaré que hace unas semanas, pues checando dentro de mi sección de predicciones de famosos de mi canal, chequeé una de las noticias más impactantes. Pues que vi que Vicente Fernández, o sea, este chente, pues iba a pasar una prueba muy complicada. Pues una prueba en cuestiones de salud que iba a unir a la familia. De hecho, pues por medio de Vicky López, que de hecho también le mando un saludo, que gracias a ella también te conocí a ti. Pues le dije, es que, ¿qué crees Vicky? Me salió en mis cartas, porque yo a Vicky la conozco desde hace tiempo, que pues vino una prueba muy complicada. Me salió eso y me salió también que pues iban a salir más escándalos referente a lo de los toqueteos y las cuestiones. Ya ves que salió referente a eso de una chica, de un video. Entonces, pues se venían ahí cuestiones de salud delicadas que iban a unir mucho a la familia. Si quieres también lo checamos a ver lo de Chente, a ver qué aparece nuevamente aquí en las cartas. A ver, a ver qué te dice. A ver qué me dice para Chente. Pues mira, a mí para Chente me aparece la carta de la emperatriz, la carta de la muerte y la carta de la juez que me dice que deben tener, te digo, muchas atenciones, muchos cuidados. Aquí sí te digo, vienen cuestiones donde si él no toma atención a cuestiones médicas o a síntomas, a cuestiones de tratamientos, sí está en un estado delicado. O sea, sí pone en riesgo lo más valioso que tiene que su salud. Él sabe, viene un proceso donde va a unificar a la familia, donde se requiere de mucha atención, de mucho tratamiento, donde se requiere de mucho reposo para que él pueda estar bien. Es una situación de una noticia que para mí me es muy lamentable anunciar o predecir, pero que nos pueda ayudar a alertarlo en un estado de salud que él puede tratar o que puede prevenir si él pone atención en esto. También me aparece que hubieron comportamientos en el pasado que él minimizó, que él no tomó en cuenta, sobre todo en comportamientos con mujeres, que en algún momento dado por mantener la relación o la amistad callaron, pero que ahorita se sienten con el valor de poder hablar. A mí no me parece que fue el único caso. Y sí me parece que alrededor de esto van a salir otras mujeres hablando referente a que hubo ahí o manoseo o acoso. ¡Órale! ¡Qué fuerte! Sí, me pareció cosas fuertes, pero sobre todo ahorita lo importante es que se conserve su salvo. Entonces, mucha atención en ese punto. Oye, dime una cosa. En México tenemos a la güera. Quiero preguntarte de la Yuri. Claro. Acaba de sacar un sencillo que ella espera que le vaya muy bien y recuperar el... No recuperar, sino mantener el puesto como gran baladista mexicana que es. ¿Cómo le va a ir con este tema y con un proyecto que tiene para festejar más de 40 años cantando? Pues mira, para Yuri me aparecen cartas ahorita donde este año se está asociando de personas muy profesionales, se está haciendo un gran equipo. Para mí sí está consolidando un gran proyecto, ¿sí? No solamente... O sea, al frente está Yuri, pero no solamente está ella. Me parece que dentro de todo lo que está ella haciendo, se está haciendo algo muy profesional, muy padre. Se está viendo algo que durante su trayectoria, yo me atrevería a decir que no se había visto, ¿sí? Este material es algo como inédito, es algo muy bien realizado, es algo muy bien hecho. De hecho, se está acoplando mucho también a las necesidades de lo de la pandemia o actuales, porque inclusive las plataformas digitales en cuestiones de música lo van a lanzar y lo van a lanzar de una manera como que muy allegado al público. O sea, va a tener como que estrenos muy sorpresivos dentro de las plataformas más usadas. Y yo sí veo aquí que va a estar sonando dentro del número uno dentro de las plataformas más usadas en nuestro país. Estamos hablando de Spotify, estamos hablando de Amazon Música, estamos hablando de plataformas de música que ya se usan actualmente de paga, que le dan también a ganar a Yuri en este caso. Y yo sí veo que se va a posesionar este nuevo sencillo o este nuevo disco que está haciendo, porque está muy bien hecho, está muy bien trabajado. O sea, está muy bien hecho del equipo de gente que lo realizó. Y yo sí veo algo, un éxito rotundo alrededor de esto. Oye, y el último famoso, muy rápido, Carlos Rivera. Carlos Rivera, ¿cómo le va a ir a Carlos Rivera? Porque Carlos Rivera está viviendo su momento. Pero a ver, Carlos Rivera, yo voy a checar a ver qué onda con Carlos Rivera. Hay que preguntar. A ver, voy a dejar de barajear mis cartas. Para que nos digan los riveristas, Carlos Rivera está... Pues mira, Carlos Rivera, me aparece la carta del diálogo. Él está envuelto en muchos escándalos. Esto va a seguir los escándalos. A mí yo, la verdad, voy a decir las cosas como me aparecen, ¿sí? Este, hay aquí una situación oculta. Él tiene mucho cuidado con su imagen, ¿sí? A él casi no le gusta estar envuelto en escándalos. A él le gusta mucho que hablen de su vida profesional, que hablen mucho de cómo se ve en el escenario, de la música. Inclusive, pues sí tendría que decirlo, de su esposa, Cintia Rodríguez. Casi le gusta mantenerlo muy al margen, que no se hable de su relación. Pero yo, mis cartas, por como lo veo relacionado, hacia futuro, viene un escándalo muy fuerte con relación a otro hombre. O sea, yo veo que ese matrimonio, esa relación, sí está como de fachada. Sí, sí es como una relación así. Es una situación que realmente le ha servido profesionalmente hablando, porque tiene muchas seguidoras, muchas mujeres, pero no se ve realmente que sea una relación real. ¿Eso te dicen las cartas? Eso me dicen las cartas. O sea, es que a mí me aparece otro amor diferente. Un amor diferente, pero te digo, él no lo va a aceptar. Es una persona que a él no le guste volverse los escándalos. En su vida privada, sus situaciones sentimentales, no le gustan tratar. Es un tema que si lo cuestiona la prensa, si lo cuestiona los medios, es más, hasta su relación con Cintia, es una situación que a él no le gusta tratar. Es una situación que solamente se va a aclarar saliendo un escándalo o despejándose una situación ya directamente ante los medios de comunicación. ¿Y sí se va a abrir ese escándalo? ¿Sí lo ves ahí? Sí, sí. Si viene ese escándalo, porque ese escándalo, ya acuérdate que cuando el río suena, y además porque ya hay algo ahí, ya eso, ya hay algo, ya hay fotos, ya hay algo comprometedor que solamente hasta ahorita no se ha destapado aún. Ya nada más es cuestión de que se destape. ¿Y cómo le va a afectar eso en su carrera? ¿Le va a afectar o le va a ayudar? No le va a ver, son creencias de él que le va a afectar. Más bien. Sí, o sea, él ya está muy bien posicionado porque es una persona muy talentosa. Es una persona que tiene una presencia artística y un talento que sus seguidores no lo ven por sus preferencias ni por los chismes. Sus seguidores están con él por su talento. Es una muy mala percepción que él ha creado referente a que lo pueda criticar por su vida personal. Pero él es muy reservado, ¿eh? Bastantísimo reservado. No le gusta hablar, pero para nada, de su vida personal, incluyendo lo de Cintia. Oye, pues, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puede verte? ¿Dónde puede consultarte? Yo los invito a que entren a mi página de internet www.esotéricoyamarash.com Nuevamente, www.esotéricoyamarash.com Ahí pueden encontrar todos mis datos. Yo te agradezco mucho y quiero mandar, pues, un decreto para que nos llegue abundancia, nos llegue amor, pero sobre todo en estos tiempos, que llegue la salud. Bueno, pues, Yamarás, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte. No te vayas, quédate ahí. Nos despedimos de la gente de Musicalmente Hablando. Les agradecemos. Y bueno, ahí están las predicciones de Yamarás, lo que las cartas le dicen, de Carlos, de Yuri y de Vicente. Esto es Musicalmente Hablando. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.